¿Qué es Wakami para nosotros? Wakami para nosotros es el medio por el cual logramos que todo nuestro deseo, nuestro sueño de transformar comunidades se logre a través de lo que creemos es lo más importante que es el mercado. ¿Qué es Wakami para nosotros? Felices, nos acaban de dar dos premios. Uno es el premio a Stefan Micheini a nivel latinoamericano por ser innovadores en la producción, en una producción responsable, una producción incluyente. Entonces eso nos lo dieron ahorita en Costa Rica, en Incae. Y nos sentimos muy orgullosos porque como decía Ligia, producir en comunidades rurales con estándares globales ha costado, pero lo que muestra es que si hay un equipo que los acompaña, hay empresarias rurales y productoras esperando oportunidades de vincularse a mercados y es posible, ¿verdad? Y el otro premio pues que acabamos de ganar, el de Chivas a nivel Guatemala. Entonces Chivas está impulsando mucho a emprendedores sociales porque son la forma de resolver problemas sociales a través de modelos de negocio. Es un reto y los conozco mucho más. A veces le conocen a uno más la cara, pero realmente son muchos los colaboradores que tenemos ya y esperamos seguir creciendo. Los pantalones le han crecido a Wakami y esperamos que sean pantalones de fiesta. Si se puede, no solo nosotros, sino con los clientes, con gente que nos apoya, socios estratégicos, las comunidades. Entonces yo creo que hablando de Guatemala, lo que nos encanta es que empezamos a contar una nueva historia. Una nueva historia que no es de un país dividido, sino de un país unido, trabajando juntos a través de los mercados, donde tenemos un sueño compartido, pero también cada quien hace realidad su sueño individual al tener los ingresos que da el mercado.